¡Ay! Mira que hay sitios, eh. Pues se tienen que... ¡Oh, my God! Mira, vamos a tomar esto. Siempre se vienen, tíos, a las casas donde voy yo, no jodas. Mira que hay casas, eh. Mira que hay casas. Pues se tiene que venir al que vengo yo. Mira, la trampita. Ya más o menos sé cómo utilizar efectivamente más o menos una trampa, eh. O sea, decir sí o sí se la va a comer la trampa. No es colocarla simplemente y tal. Si ves al enemigo, le metes la rampa así y se queda detrás de la rampa, le haces una especie de circulito con las paredes. Le metes la trampa y perfecto. Y funciona. Parece muy sencillo que dices, eso no lo vas a conseguir porque se va a mover y tal. Pues funciona, eh. Funciona bastante. Me costó mucho conseguir el reto de matar a alguien con trampa. De hecho, fue la primera vez que conseguí matar en el juego con trampa cuando estuvo ese reto. Pero a partir de entonces, desde que lo hago así con la rampa y tal, mato bastante gente con trampas. O sea, con la trampa esta de pinchos, no haciendo trampas en el juego. Joder, qué susto, tío. Pensaba que se había metido un enemigo por aquí. He mirado el mapa y está el tío ahí. ¿Qué pasa, colega? ¿Todo bien? Aquí hay que pillar madera, saco. Porque te salen tantos enemigos y tantas situaciones de ataque y tal que la vas a necesitar sí o sí. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Doble mío. O doble o gemelo. Ah, guay. Un socavón soterrado. ¿What the fuck? ¿Van a saco a morir mis compañeros o qué, tío? Hay un montón de cruces ahí en medio. Aunque el otro equipo ya a 38, eh. Pero no sé, algunos son en plan kamikaze, en plan suicida. ¡Muy bien! No le doy ni una al enemigo y pasa mi compañero volando y le doy a él. Muy bien. Que no es que me queje de... del juego y tal. Que es que me ha hecho gracia. Estoy disparándole al enemigo que está de pie. Está moviendo y tal, pero... está de pie y pasa el otro balón y le doy. Con dos cojones. Joder, me molaría que la rampa le diese un clic y se girase hacia mí. O sea, hacia rampa de bajada. Y no clic clic, que le tengo que dar dos veces. Tendría que haber una opción en el resto para ponerla así, eh. Estaría guay. Sería todo mucho más rápido. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el enemigo, tíos? Me pica. Oh, mira, aquí hay uno. Ven, ven, ven. Aquí hay otra. Bien, 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 bien. Tumbado. Anda, está aquí lo de... lo del reto ese. Uy, va. Qué locura. Hola. ¿Qué tal? Uy, va. ¿Se ha escondido? Ah, vale. Que hay ahí media montañita. El saguero a tu recto. Vale, ese ya está medio muerto. Bien, 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 bien. Perfecto. También este. ¿What? Ni una en serio. Ah, vale. Que va lagueado. Guay. Vale, guay. Va lagueado. Epa. Me ha parecido un poco exagerado, eh. Que me quite vida esa caída. Pero bueno. No sé. Ah. Me ha quitado vida... Ante caídas más pequeñas, eh. Me han llegado a quitar mucha vida. O sea, eso también lo tendrían que mirar un poco el juego, tío. Tengo unas cuantas grabaciones y eso no sé si las subiré antes de esta partida. Si es que acaba bien esta partida. De momento bastante bien. Y la llevo a subir. Que... O sea, una de files del juego. Que le peta la bomba en la cara. Cosas así. No se quitan ni vida. O sea, no sé si son bugs o cosas de estas. No sé. Pero es muy raro todo, tío. O sea, no es normal que a dos cuadros me tire en un misil y dé a dos cuadros de distancia. Y lo que es la onda expansiva, ¿sabéis? El fuego que sale. Que me quite ciento y pico de vida o directamente me mate. Y luego... Y luego... Ni una. Ahí está, ven. Perfecto. Y luego la... Le tiras tú una C4 o la otra. Pero es que en la cara... Y no le hace nada. Y eso... O sea... No creo que sea del lag, pero bueno. No sé si es un arbusto que está el tío escondido o qué. Pero no, da igual. Como las balas a veces van ahí a lo loco. Mira, ahí hay uno. Jotter. Puto árbol. ¿Veis? Esta es la rampa que os digo. Con un botón molaría que se girase ya sola. Y no girar a la izquierda, girar... Otra de recto. ¿Cómo? Mira quién hay ahí. Que me disparaba. Pues nada, paso del otro. Me vengo por este. Que lo tengo más cerquita. De iré para allí y a por el otro. Ahí va. Hola. ¿Qué tal? Un poco arriesgado, eh. Adiós. Un poco arriesgado. O sea, le he metido un escopetazo de treinta y pico, creo. Y lo he matado. Mira, este es el otro que decíamos. O sea, estás en cincuenta-cincuenta. Si tienes tan poca vida, no sé, intenta ir con compañeros o buscar por ahí para curarte, ¿no? Pero ha sido muy arriesgado ir a por mí o a por quien sea con tan poco de vida. Pero bueno, a veces también ves la situación, ves a los enemigos tan fácil, de espaldas, que te lanzas a por ellos. Ahora ver dónde están estos cuatro. Que nos quedan cuatro aquí, colegas. Y esta para mí. Mola, mola. Por aquí nadie. Viene ya la tormenta. Esto para mí. Y curation. ¡Oh! ¡Coya! Pica la nariz, tío, en esta partida, joder. Vale. Vamos llenitos a tope. Por si acaso, eh. Que me la pueden jugar estos tres. ¿Qué coño estarán, tío? A ver, aquí no estarán... No, no. Es que a veces se quedan arriba con una lanzadera. Uy, esto está muy... ¿Estarán aquí? Está muy entero esto, eh. ¡Coño! Su puta madre. Pues no estaban aquí los... Cabrones. ¿Dónde está? Ok. ¡Oh, shit! Ha puesto bomba. Nada, 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 nada. Está controlado. Está controlado. ¿Vale? Bien. ¿Dónde está el otro? Uf, qué susto. Mira, de los míos. Mira, va por ahí. No me la quitéis la kill. ¡No! ¡No! Me han quitado la kill, tíos. Bueno, si es que lo llegué a matar, claro. Pero, joe. Qué cabronazos. La otra la he dejado por ahí y ya la matará. Ya la matará la tormenta. Nos queda una, eh. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Qué susto me ha pegado mi compañero. Creía que era el enemigo, eh. Mira, ahí se ha muerto esta ya. Ahora encontrar al próximo. Oye, qué olfato tengo, tíos, eh. Mira que digo, estarán ahí. Es que lo he visto tan entero. Con tanta gente de los nuestros ahí. ¿Y esto? Coño, esto no lo había visto yo. Qué guay. Hola, qué chulo. No había visto yo toda esta mierda. Es una guarida de Batman, ¿o qué, tío? Qué bueno. Muy chulo. Qué guay. Qué guay. Sí, señor. Pues mira, al final, mi intuición ha valido, eh. Ahí estaban los dos esconditos, los cabrones. Uy, va. ¿Qué? Pues me he llevado un buen susto, tíos. Cuando los he visto, reventa la par y estaban ahí. Es que, en serio, había tanta gente de los nuestros destruyendo todo. Y lo he visto tan entero. El cuartito ese. Que digo, mira, voy a probar. Pues, ala. Tenía ahí... Bingo. Bingo. A ver. Ahora hay que esperar simplemente a que uno de nuestros lo encuentre al enemigo o que se lo coma la tormenta, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que ha muerto este por ahí? ¿Está por ahí el enemigo o qué? O que le han tirado los compañeros. Esa es otra. Jan Siersema, tío. Vamos a salvarle. Al compañero. Que no muera el pobre, tío. Que para uno que nos queda enemigos... Joder. Vamos a curarle. Ahí va. Ah, mira, ya le cura a este. Ja, ja. ¿Qué pasa? Mira, vamos para aquí. A por este ayudar a este. Ah, también lo curan. Guay. Coño, qué compañeros más solidarios estamos teniendo hoy. Eh, eh, eh. ¿Ha sonado pasos aquí? Ah, guay. Ya está muerto. Pues... Nada, amigos. Otra partida más. Espero que os haya gustado. Dejad vuestros like, comentarios. Activad la campanita porque si no, YouTube nos avisa de que he subido vídeo. Y los estoy subiendo prácticamente todos los días. Si no, un día sí o no. Así que nos veros en próximas partidas de Fortnite. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!